Listo, ya estamos aquí con un nuevo tutorial Empezando el año, el primer tutorial del año Que va a estar dividido en dos partes Cuando la segunda parte ya esté lista Se las voy a dejar por aquí Esta es una canción que ya me habían estado pidiendo Es la de América, de los Tigres del Norte Es una canción que está en el tono de Fa Pero vamos a usar este Fa de acá de abajo Mi, Fa Y va a llevar Fa Va a llevar Si bemol Va a llevar Do Este Do de aquí Va a llevar un La menor Y va a llevar un Sol menor Vamos a ver la secuencia que lleva la canción Ok, la canción va a llevar la siguiente secuencia Todo el tiempo, es un círculo Va a ser Fa Va a ser Si bemol Va a ser Do Si bemol Fa Es todo lo que va a llevar Todo el tiempo va a estar dándole vueltas a eso El ritmo de la canción, súper sencillo Hacia arriba Hacia abajo Hacia arriba Todo el tiempo Entonces sería En todos los tonos Que lleva ese círculo Que sería así Esa sería la secuencia Y el ritmo Muy bien La canción empieza con un adorno Este, el adorno está en la segunda parte de este video Que se lo voy a dejar por aquí Cuando ya esté listo Este, ahí ya lo vamos a explicar a detalle Y despacito Aquí nos vamos a centrar Acuérdense nada más en la letra de la canción Muy bien Vamos a empezar con el intro El intro empieza pues la secuencia Tono de Fa Si bemol Do Si bemol Fa Lo vamos a hacer cuatro veces Vamos a tocar cuatro veces Aquí en Fa Aquí empezamos Una Dos Tres Cuatro Y aquí En lugar de caer a la quinta O sea la quinta fa Nos vamos a regresar otra vez A Do Y luego Hacemos ese Es el remate con el que termina el intro Y luego ya empezamos otra vez en Fa Entonces sería así Dos Tres Cuatro Ok Entonces Cuando lleguemos por cuarta vez al Fa Continuamos Si bemol Do Si bemol Y en lugar de ir a Fa Nos regresamos a Do Y Y hacemos ese remate Ese vendría siendo El intro de la canción Obviamente falta el adorno Pero si acuérdense que lo vamos a ver por acá Bien Empezamos con el primer verso Todos los versos van a ser iguales Hasta la parte final A cuenta que Va a ser esto Y seguimos con la misma Este círculo La misma secuencia Entonces la canción empieza en Fa Vamos a ir a Si bemol Vamos a ir a Do Vamos a regresar a Si bemol Fa Si bemol Do Y Si bemol Para continuar la siguiente frase Esto viene siendo la primera frase La primera frase que dice Haber nacido en América Es como una bendición Prácticamente es Dos veces el El círculo Este Empieza así Entonces sería Más o menos así Haber nacido en América Es como una bendición Ok Terminamos en Do Bendición Y todavía nos queda tiempo Para un tiempo aquí Y luego Para meternos a la siguiente frase La siguiente frase es Tierra de bellas imágenes Que alegra el corazón Vamos a hacer exactamente lo mismo Esto Y ahí para volver a empezar En la siguiente frase Entonces sería Tierra de bellas imágenes Que alegra el corazón Ok Y luego sigue Mosaicos de mil colores Bellas mujeres y flores Exactamente lo mismo Mosaico de mil colores Bellas mujeres y flores Ok Y aquí donde va a cambiar En esta última frase Dice Para los pueblos de América Les canto mi canción Va a cambiar Vamos a hacer esto Fa Si bemol Do Si bemol Ahí terminamos un círculo Y luego En lugar de meter fa Bueno vamos a ir a Sol menor Fa menor Y terminamos en fa Ok Entonces vendría haciendo De la siguiente manera Sería entonces así Para los pueblos de América Les canto mi canción Ok Para los pueblos de América Les canto mi canción Sencillo Ahí En ese punto Va a entrar el adorno Entrar bajo sexto Haciendo un adorno Que vendría siendo eso Si quieren aprender el adorno Y todos los demás adornos Que lleva la canción Los vamos a explicar En el otro video Entonces Esperen la segunda parte Aquí nada más Repito la letra Y el ritmo Aquí sigue el coro Ese que hacen de De América Yo soy Este Esta es la parte más sencilla De la canción Este Cuando Es igual Obviamente el círculo Cuando digamos es De América En fa Hacemos Todo lo demás Y volvemos a sacar a fa En yo soy Entonces sería De América Yo soy Y así Nos lleva chiste Y se repite De América De América Yo soy De América Yo soy De América Yo soy Acuérdense de eso Porque también así termina La canción Con esa frase Y ahorita se vuelve a repetir Vamos a lo que sigue A partir de aquí Que ya nos metimos En el ritmo de América Yo soy Hay que mantenerlo ¿Por qué? Porque sigue la frase La parte donde Jorge Hernández habla Porque América Es todo el continente Y se aviente Y una declamación Bueno No tiene pierde La declamación Es eso que acabamos De hacer De América Yo soy Simplemente hay que En lugar de estar Escuchando lo que Está hablando Jorge Hay que escuchar Los coros de atrás Que dicen De América Yo soy Y seguir la secuencia Y mantenerla Y mantenerla Hasta que Jorge Termine de hablar Y vamos a terminar Con la parte Como en el intro Así Y luego Volvemos a empezar Otra vez con las frases Entonces Todo lo que hace Jorge Es Porque América Es todo el continente Y el que nace aquí Es americano Siempre respetando El de América Yo soy De América Yo soy De América Yo soy Y listo No tiene chiste Vamos a la parte Final de la canción Gracias Igualito que el inicio Desde Argentina Colombia Ecuador Y Paraguay Venezuela Y Guatemala México Cuba Y Bahama Todos son americanos Sin importar el color Las siguientes frases Igual que las primeras Desde Argentina Colombia Ecuador Y Paraguay Ok Brasil Brasil Chile Y Costa Rica Salvador Y el Uruguay Sin chiste Es lo mismo Última frase Igual que la última frase De la primera Parte de la canción Todos son americanos Todos son americanos Sin importar el color Ahí entraría el adorno Pero acuérdense Que lo vamos a aprender acá Entonces Pues esa sería La canción Después se repite Otra vez de América Yo soy Hasta el final Ahora si Si quieren aprender Este Los adornos Los arreglos principales De la canción Sigan el siguiente El video de acá La segunda parte Nos vemos en la segunda parte Y este es Todo el video ¡Gracias!